De la segunda vez, la historia de los amigos Pasaba con un vallado, un chaval con una escopeta Entrenando casería y al solecito en la sierra Un conejo se dormía Se despertó por los pasos, de joven que apuntó De joven que apuntó, con lágrimas en los ojos El conejo le vivió Por todo lo que tu mamá quieras, no me sigas apuntando Que si tu madre te espera, a mí me estará esperando Toda mi arca madriguera Me corto las patas, eh? El cazado de la casa se bajaba a la escopeta Corre pa' tu madriguera, que a mí me lleve tu llama Y mi padre me decía, nunca te vuelvas del campo Por la panita vacía Al otro lado del vallado, hijo con quien no la santo El padre me gritó, al aire fue su disparo Y el conejo se marchó Por todo lo que tu mamá quieras, no me sigas apuntando Que si tu madre te espera, a mí me estará esperando A mí me estará esperando a mí a la madriguera Una y otra vez La pórmula no decía Uno me bebe la vida Otro me abría la vida Dos amigos de bandera Uno guiado entre tiros Y el otro la madriguera Ni la madre del peor Ni el padre del cazado Ni el padre del cazado La mía que cada tarde te queda, a mí me estará esperando La mía que la madriguera Por todo lo que tu mamá quieras, no me sigas apuntando Si tu madre te espera, a mí me estará esperando La mía que la madriguera Lo mismo que tantas veces Cuando la tarde caía Jugaban los dos amigos En la marea sentados Y dos perros asesinos Salieron de allí vallados Y atacaron al chiquillo Con coraje y valentía El colegio se cruzó El colegio se cruzó Y cortándome la vida Al chiquillo salvó Corre por lo que más quieras Tu madre que está esperando Corre por lo que más quieras Que no te vio llorando A mí que la madriguera Sin pensar no vos vencés Con los ojos cerrados Volvería de nuevo A ser niño otra vez Y volver todo loco A jugar en la calle De aquel barrio entrañable Donde yo me crié Ya mi abuelo Enfadarse conmigo Por meterme en los chalos Y mojármelo bien Y volver al colegio Y salir a recreo Y salir a recreo Con aquel mi amigo Y volver todo loco Y volver todo loco Quien pudiera volver A ser niño de nuevo Y volver otra vez Que la guerra en un juego Y no darle valor Sin importancia al dinero ¿Quién pudiera volar en la alma del tiempo? Y otra vez regresar a los años anteriores Y volver a soñar con un mundo perfecto Y volver a soñar con un mundo perfecto Y volver a soñar con un mundo perfecto Y esa vez yo generaba mi padre Cuando me iba a la cama a dormir a la piel Y volver a soñar con un mundo perfecto Y otra vez regresar a los años anteriores Y volver a soñar con un mundo perfecto Y volver a soñar con un mundo perfecto Y volver a soñar con un mundo perfecto Y otra vez regresar a los años anteriores Y volver a soñar con un mundo perfecto Y volver a soñar con un mundo perfecto No, 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 no Gracias por ver el video